Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. San Juan de los Remedios, Las Villas, enero de 1898. Comandante Martínez, como planificamos al amanecer de mañana día 25, partirá usted al frente del convoy de refuerzo. Según he calculado, tres jornadas le serán suficientes para hacer el recorrido. También yo lo creo así, coronel Rivera. El cruce del río Jatibónico es algo peligroso, pero tres días serán suficientes para llegar a nuestro destino. De todas formas, tenga mucha cautera, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en los últimos meses los mambises se han envalentonado y se mueven con bastante ligereza. Así se hará, mi coronel. No se preocupe usted. El cargamento llegará a su destino, sano y sano. Eso es lo que hace falta. Tenga presente que sin él no será posible el éxito de la maniobra envolvente que pretendemos hacerle a Máximo Gómez. Lo sé, coronel. Sé que la misión que me ha encomendado es muy importante para nuestro futuro. Tan importante que partirá usted con todas nuestras reservas y de caer estas en manos del enemigo estaremos perdidos. Así que ya sabe, ¿eh? Aguce los sentidos que nos van todas de a una. Recuerde, teniente coronel González. Primero entra en acción la caballería con su carga al machete y luego la infantería la apoya para que así podamos rematar al enemigo. Así mismo lo dispuse, coronel Sánchez. También insistí en mantener la cautela a toda costa y estar en constante sigilo para que funcione el fator sorpresa. Eso es vital en este tipo de acción. Cuando menos se lo espera el enemigo, nosotros... Mire, mire, coronel. Mire. Ya se acerca el convoy español y vienen como nos hace falta a nosotros. Confiados y cargaditos. Como si fueran de paseo. Esperemos a que lleguen a la altura de aquella ceiba para tener a tiro a toda la columna. Luego, a una orden mía, iremos a la carga. En las cercanías de Mayajigua, el coronel José Joaquín Tello Sánchez ataca y toma un convoy español un día como hoy, 26 de enero, en el año 1898. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus con las grabaciones de Olguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosdai García. Asesora, Lídice Palmero Ríos. Escribe Amado Bagramonte. Dirige Rafael Orellana Miranda. Actuaron Manolo Ramos, Carlos Alberto Valdivia y Jailer Cañizares, narrándoles Ernesto Valdés. Joséقild Gómez. Elisabel Gómez. ¿De qué hacer el seats? Josie morir a su Saguenימía y Jailer Cañizares earnifica y Jailer Cañizares. Escribe Amado Bagramonte. Elisabel Gómez. Lídice Palmero Ramos. Elisabel Gañizárez animal C continents será